El candidato a la Alcaldía de Tuluá por Cambio Radical y Mira, Luis Fernando Ocampo Chiri, realizó un ciclo caseo muy temprano este jueves, realizando pedagogía electoral. Acompañado de sus candidatos al Consejo, Luis Fernando Ocampo Chiri, se montó en su chiribici y realizó un ciclo caseo matutino para encontrar bien despierta la ciudadanía y enseñarle cómo votar el próximo 27 de octubre. Vamos a empezar a volantear en los barrios de la ciudad de Tuluá, vamos a llevar el mensaje de los diferentes pilares que estamos manejando en nuestra campaña y diciéndole a la gente que vote bien, que vote con el corazón, con pasión, con objetividad para que después no estemos quejándonos nuevamente durante los cuatro años. Hay unos proyectos de gobierno, unos proyectos de ciudad que creemos que son los más aterrizados a las necesidades que hoy presenta la comunidad tulueña. Chiri hace énfasis en sus propuestas para la alcaldía. Hemos siempre hecho énfasis en lo que es la generación de empleo, necesitamos generar empleo, necesitamos generar empleo, necesitamos brindarle espacios a la comunidad tulueña, necesitamos dar oportunidades laborales a nuestros jóvenes, oportunidades de educación, mejores servicios de salud, más apoyo a los deportistas, protección al medio ambiente, a los animales, respeto a los animales, que entre todos haya un compromiso real, generar cultura, revivir el arte en nuestra ciudad. Vamos a generar un impacto social en que todos tengamos cabida, donde el turismo sea un pilar fundamental también del dinamismo de la economía, que podamos traer industrias a nuestra ciudad, que sean llamativas y que hoy nos brinden posibilidades de mejorar la calidad de vida a todos los tulueños. El candidato por el partido Cambio Radical y el MIRA tiene claras las necesidades de la comunidad. Lo que la gente más le aqueja hoy en realidad es la generación de empleo, la seguridad, lógico, también lo resaltan mucho, y los servicios de salud. Son muchas cosas que tienen que ver con lo social, pero creo que con la generación de empleo nosotros vamos a atenuar los diferentes aspectos que hoy presenta de manera negativa nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!